Hoy os voy a montar una ninfa de tricóptero, ¿vale? Es una mosca, bueno una ninfa, con la que pesco a principios de temporada. ¿Dónde hay tricópteros? Está claro. Anzuelo del 14, Bola de 3.5, oro. Usaremos plomo, pondremos un 0.20. A ver si... Vale, pondremos un 0.20. No le pongo, no le pongo lo tite para amarrarlo. Como hay mucho material, pues no se puede poner, no lo pongo yo. Nada, empezamos. Le doy vueltas de atrás hasta delante. La bola ya que me quede arriba, ¿veis? Y volvemos para atrás. Se puede hacer en muchos anzuelos, ¿eh? Sí, cuanto más largo, más plomo. En este caso, pues este. Es una buena mosca pesada, ¿eh? El hilo de montaje. Montamos detrás. Intentamos tapar un poco, mira la bola que ya quedó bien, ¿sí? ¿Veis? Con el hilo de montaje, pues apretamos el plomo y intento que no quede, que no se vea el plomo, ¿vale? Ah, pues eso. Ahí, a dar vueltas. Estamos aquí. Ya seguiremos. Le pongo unas colas de Faisan, ¿vale? Faisan natural. En este montaje se puede poner primero, se pone poner al final, se pueden poner cuando quieras. Es una mosca de pelo y no afecta mucho que las pongamos ahora o después, ¿vale? Ahora pondremos un hilo de cobre, ¿vale? Un hilo de cobre... No es fino, ¿vale? Mediano a grueso, ¿vale? Y veis, con lo que vamos haciendo de montaje, vamos tapando un poco todo... Todo el cuerpo, ¿vale? Para que no trasluzca, ¿vale? El dubin. Bueno, seguimos. Pondremos un dubin... Un dubin crema, ¿vale? Un blanco, un crema. Te lo trenzamos con los dedos. Que quede bien apretado en el hilo de montaje. Y ahora, pues nada, lo ponemos en el cuerpo, ¿vale? Ya habéis visto, he levantado el cobre y así he privado de que me se vaya hacia atrás, ¿vale? El montaje, ¿vale? Ponemos dubin ahí. Esto casi ya está. ¿Vale? Así. ¿Vale? Un dubin bien, ¿no? Lo que sobra es fácil de sacar, ¿vale? Con esto, sobrado. Y ahora hacemos el anillado, ¿vale? A gusto, cada uno a su gusto, ¿vale? Ya. He hecho cinco vueltas en este. Todo dependerá del anzuelo. Si no es un anzuelo más largo, pues más. Cortamos. Lo que decía el de las tijeras, las uso para todo. Pero claro, las mismas no las puedes usar para todo. Si no, mal. Ya os daréis cuenta. Ahora hay que peinarlo, ¿vale? Un poco de peluquería. Va. Queda una ninfa muy suculenta, ¿eh? Esta me la enseñó el maestro Juanma García hace 20 años ya, pues. Un saludo Juanma, un abrazo. ¿Vale? Ya está bien. Vale. Le da ese toque de movilidad, ¿vale? El dubin. Sin problemas, ¿vale? Mirad cómo queda. Guapísima, ¿eh? Para mí, claro. Y ahora, ya estaría así la mosca, ¿eh? Así vale. Sin problemas. Pero le doy un poco de liebre, ¿vale? Un poco de liebre natural, ¿vale? O puedes poner más oscuro, tal. Me gusta hacer este cambio aquí, en el cambio de la bola al dubin. Un dubin también apretado, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Como no voy a cambiar el hilo, pues lo pinto. Para que no me quede claro encima de la liebre, ¿vale? Pondré un poco de liebre. Para cerrarlo, y ya estará. ¿Vale? Así. Así hace un poco de cambio. Y en las profundidades. Es donde, por decir, en Huesca, que los ríos son mucho más de espuma y blancos y tal. El color oscuro también se ve muy bien. De ahí un toque. Brutal. Me encanta, ¿vale? Y hacemos un poco que no nos pasemos, ¿vale? Bueno, espero que os guste. Y hasta la próxima, ¿vale? ¡Chao!